Hazel Johanna Mejía Traña, de 36 años, encontrada sin vida el pasado 7 de junio en el sector de la comarca Sabana Grande, distrito 6 de Managua, fue estrangulada. Así lo dice el dictamen médico forense, entregado por el Instituto de Medicina Legal a la familia doliente de la mujer, quien desapareció de su casa en las Américas II la noche del pasado 5 de junio. En el parte médico se indica que Hazel Mejía murió por asfixia mecánica al ser estrangulada, según los resultados de la autopsia hecha en medicatura forense. Mejía fue encontrada semi-enterrada en el lugar conocido como La Montañita, en la comarca Sabana Grande, jurisdicción de Managua. Una semana después del hallazgo del cadáver de Hazel Mejía, la policía tiene como principal pista para el esclarecimiento del crimen, los videos de cámaras de seguridad de negocios ubicados en el sector de la subasta. La noche del 5 de junio, Mejía abordó un automóvil, conducido por un hombre de identidad desconocida, según los videos en el poder de los investigadores policiales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.